¡Hola, hola! Hoy en De Tus Manos les voy a enseñar a hacer unas medallas para poner en la cabecera de la cama de nuestros hijos. ¿Qué vamos a necesitar hoy para nuestra manualidad? Vamos a necesitar marquitos de madera, imágenes de ángel de la guarda para poner en la cabecera de nuestros bebés, adornitos de bisutería, silicona líquida, tijeras y resina artesanal. Recortamos la lámina del diámetro del centro que se encuentra en el medallón. Después con silicona líquida pegamos nuestro ángel de la guarda en el medallón. Tenemos ocho florecitas y vamos cada una a ponerla según las marcas que hemos hecho en nuestro medallón. Corto adornitos para acabar de rellenar los espacios libres. Por último, vamos a aplicar sobre la superficie de la imagen resina artesanal para que nos dé un brillo perfecto. Y este es el resultado final de nuestra medalla. Lindísimo, ¿no? Pueden hacerla con los motivos que ustedes deseen. También pueden hacerlo con las fotos de sus hijos o de sus familiares. Y si usted no vio este capítulo de De Tus Manos, puede seguirnos en nuestro blog www.petruma.com. Nos vemos la próxima semana.